Amigos que tal saludos como andamos Bueno hermanos hay que hablar del partido Que suscitó hoy allá en California Baby Santa Clara Baby El estado de los 49ers El equipo que dirige Néstor Lorenzo Sigue con su invicto Conserva esa racha tan importante Algo realmente que es de distinguir En el fútbol internacional Se enfrentó ni más ni menos que una selección Que tiene muchos problemas hay que decir Pero no deja de ser una selección que siempre te va a incomodar Que siempre te va a pelear La selección de Do Brasil Un partido realmente Con mucha intensidad Con mucha sangre la verdad En el sentido de que hubo Mucho carácter por parte de Colombia Hubo también mucho ímpetu Por parte del conjunto brasileiro Aplaudo las ganas El corazón de los jugadores colombianos Que quisieron remontar Que quisieron salir adelante No se conformaron con la meroquidad De ir perdiendo y buscaron A pesar de que ya tenían amarrada la clasificación Pero enfrente tenías La opción de enfrentar a Panamá O enfrentar a Uruguay No es que una sea mejor O una sea peor Pero obviamente Tú siempre vas a querer ganar esta copa Hay que decirlo Tienes que buscar siempre Buscar ganar el ímpetu de Bueno Lo que es el valor Del deportivismo De querer darlo todo Por tu país Por tu bandera Y no decepcionó Selección Colombia Realmente Este partido Es una Es como realmente Una imagen Es una revelación Porque A la vez La selección de Brasil Tiene un ataque Posiblemente Lo mejor del mundo Enric Rafinha Tienes obviamente También a Rodrigo Goech Tienes a Paquetá Bruno Guimaraes Tienes Un equipo Realmente Sabiño Muy fuerte Que tiene Pólvora Por donde sea En el ataque En media cancha Y supiste contenerlo Personalmente Aquí en nuestro canal Que yo les invito Que se suscriban Por favor 20 suscriptores más Hemos sido muy críticos De la parte defensiva De la selección Colombiana Locumi Cuesta Muñoz Fabra Bueno Arias Medina Ha habido Bueno También está Mosquera Ha habido cambios ¿No? Ha habido Ha habido cambios En la parte defensiva Del conjunto Colombiano Mina Y ahora Luce Sólida Esa parte Que sinceramente Siempre causaba Que me rascara la cabeza Y dijera No me convence Ahora ha sido Vital Para que esta selección Este donde esté Hay dudas Arbitrales Hay Gol anulado De Colombia Bastante dudoso Pero Tenemos que ir más allá Esta selección Si va a ser campeona Tiene que imponerse A errores Arbitrales Tiene que imponerse A lo mejor A faltas no cobradas Tiene que imponerse A cualquier tipo De circunstancia O incertidumbre Que tiene que ver Con árbitros Con problemáticas Que van fuera De su alcance Señores Vamos a platicar De como Selección Colombia Hoy da una cara Que realmente Es Es de aplaudir Me sorprende Luz altamente atractiva En el tema futbolístico Bravo Selección Colombia Vamos a platicar Vamos a dialogar de eso De como Con fútbol Con resiliencia Con corazón Con sangre Con amor a la pata Con amor a la playera Carajo Esos jugadores Cuando se ponen la camisa De Colombia Se transforman Dios mío Santo Ya quisiera yo Que México Mi selección jugara así Pero Dios mío Dios mío Lo de James Rodríguez Lo de Davison Sánchez Lo de Richard Ríos Que pinches jugadorazos Que jugadorazos Carajo En serio Dios mío Dios man Eso fue caviar Pero bueno señores Vamos a platicar Vamos a dialogar 20 suscriptores más Apóyanos para que Que nace ya creciendo Aquí abajo comenten Que opinan de selección De Dobradio Que opinan de selección Colombia Aquí abajo Quiero su punto de vista Vamos a platicar De lo que fue Esta gran presentación Del conjunto Colombiano allá En el estado de California Aquí en Estados Unidos Quiero Yo les invito Que se suscriban Que comenten aquí abajo Que me dejan su punto de vista Saben que leemos sus comentarios Son ustedes Coordinadamente invitados A que nos dejen su Su reflexión Su análisis más Más sincero Aquí abajo Que lo leemos Y caramba Ustedes Si no ustedes Esto no sería posible Por favor Comenten Apóyenos Que opinan de selección Colombia Les gusta la cara El partido que viene Es contra Panamá Que debe hacer Néstor Lorenzo Lo debe tomar con calma Debe venir todas por las todas Con toda la carne El asador Ir a buscar el resultado Y pasar a la siguiente Ronda Yo espero su comentario Subo su voto Repito Suscríbanse Síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales Aquí abajo Comenten y suscríbanse Bueno Vamos para adelante El grupo está unido No hay egos Antes era Pues realmente Era un drama Selección Colombia Había una disputa De cuadrado Con James Y era un show Era una telenovela Y esta vez No Esto es Un aire nuevo Es un renacer Miren Yo soy mexicano Aquí tenemos a mucha gente De todo el continente Habemos hermanos colombianos Guatemaltecos Hermanos ticos Hermanos de Ecuador Tenemos a gente de Perú Tenemos a gente Del Salvador Gente de Honduras Y todos concordamos En que la selección Colombia Hoy por hoy Es la candidata O junto a los candidatos A llevarse esta copa No porque Queremos quedar bien Con todos ustedes Sino porque Lo demuestran en la cancha Si hay algo tan bello Y algo también Que deben de tener En cuenta Todas las hermanos colombianos Y también los jugadores Es que su fútbol Enamora Que su fútbol Cautiva Y esto no solamente Es de querer Y de gustos Esto también es de ganar Campeonatos De hacer historia Y ir para adelante El primero obviamente El mundial La selección Va con un camino Bastante bastante Aceptable Modesto Rumpo a la copa del mundo Pero también Por qué no Atreverse a ganar una copa Por qué no Atreverse a hacer historia Y también derrocar A los grandes titanes Históricamente De Comebol Brasil Uruguay Argentina Tiene Colombia A nivel para hacerlo Claro que sí Pero debe seguir trabajando Debe seguir mejorando Me gusta como el equipo Ha estado trabajando Tratando de resolver Sus problemas Pero también En la pizarra Lo táctico Lo que se trabaja En el día a día Táctica fija Las jugadas de laboratorio Lo está haciendo muy bien Tienes a Maranto Perea Tienes a Néstor Lorenzo Que estuvo con Pekerman Un técnico Que realmente Ha impresionado A propios extraños Porque agarró Esta selección Con muchos problemas No venían Día del mundial Fue un fracaso Chocó el Ferrari En rumbo a Qatar 2022 Pero ahora Se han Pues básicamente Es como unas resurrecciones Es una metamorfosis Bastante marcada Con fútbol No es que tienen Ayudas arbitrales No es que han sido Beneficiados Todo desde abajo Todo con base De talento A base de personal Y Colombia Y Colombia Hoy por hoy Impresionante Y no era un rival fácil Era la pentacampeona Del mundo Era una selección Que queramos o no Siempre Vamos a estar ahí Que Brasil Que son caipiriñas Que son orgías Que son Carnaval de Río Janeiro do Brasil Que son Tenovela No, 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 no A la hora de la hora Brasil es Brasil Y esta Esta presentación Este partido Donde empiezas perdiendo Y remontas Y te llevas realmente Pues Este primer lugar Del grupo Bravo En serio Repito Esta selección Va Va en serio Dios te bendiga Colombia Comenten Suscríbanse ¿Qué opina Selección Colombia? Suscríbanse Un saludo Dios te bendiga Colombia